Entonces, quiero pasar a otra pregunta. ¿Cómo puedes tú mantenerte en el cristianismo verdaderamente bíblico? Estamos diciendo en el cristianismo original. ¿Cómo puedes tú mantenerte en el cristianismo verdadero, en el camino correcto, en el auténtico cristianismo bíblico? Bueno, hay tres condiciones esenciales que tú debes conocer y cumplir para que tú puedas tener la paz en tu conciencia de que estás en el cristianismo verdadero. ¿Están listos? Número uno, debes tener una auténtica relación con Jesucristo. Debes tener una auténtica relación personal con Jesucristo. Porque ¿cómo se llama esta creencia? Cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrías ser tú un auténtico cristiano sin conocer verdaderamente al líder de esta creencia? Debes tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Segundo, debes aceptar que la Biblia es la máxima autoridad. Y tercero, debes consagrarte al estudio de la Biblia usando el método correcto. Tres condiciones esenciales para que tú te puedas mantener en la verdadera rama cristiana que no está equivocada. Repito, debes tener una relación personal con Jesucristo. ¿Saben ustedes que en realidad ese es el propósito por el cual se escribió la Biblia? Para que las personas tengan una auténtica relación personal con Jesucristo. Si tú quieres entender la Biblia sin tener una relación personal con Jesucristo, ya fallaste en entender la Biblia. Porque de eso se trata la Biblia. De que tú establezcas una relación personal con Jesucristo. No solo la Biblia existe para que tú tengas una relación personal con Jesucristo. La iglesia misma existe para que ayude a las personas a establecer una relación personal y saludable con nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia no enfatiza y no ayuda a las personas a que establezcan una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, fracasa la iglesia y fracasa el estudio bíblico. ¿Me doy a entender? Porque este es el principal objetivo del cristianismo. Que tengamos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Cualquier persona, oigan esto, cualquier persona que presuma que se jacte, que se vanaglorie, de ser una persona inteligente, académica, y que no comprenda cuál es el mensaje principal de la Biblia, aunque no crea en la Biblia, lo único que demuestra es ignorancia. Porque la Biblia es el libro, como hablé la semana pasada, es el libro con las mayores credenciales históricas en la literatura universal. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que de todos los libros que se han escrito en todos los tiempos en la historia de la humanidad, la Biblia tiene un lugar privilegiado. Aunque no creas en la Biblia, si te crees muy inteligente, y tú descontinúas la Biblia sin haber comprendido su mensaje, entonces en realidad no eres tan inteligente como tú presumes. Porque has despreciado el libro más popular en la historia universal sin saber su mensaje. Debes comprender el mensaje principal de este libro. Y el mensaje principal está relacionado con la persona de Jesucristo, y que tú puedas saber cómo tener una relación personal espiritual con él. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces, comprender el mensaje de la Biblia no es suficiente. Tienes que aceptarlo. ¿Me voy a entender? Yo te puedo dar una receta de una comida deliciosa, y tú puedes entender la receta. Ah, sí, este es el ingrediente número uno, ingrediente número dos, luego se ponen juntos de esta manera, se cocinan así. Ya entendiste la receta. Y después de entenderla puedes decir, sí, pero a mí no me gusta así, yo lo hago a mi manera. Entonces, tú puedes comprender algo y todavía no aceptarlo. Para que tú puedas estar en el cristianismo verdadero, tienes que conocer a Jesucristo, tener una relación personal con Jesucristo, y luego tienes que aceptar que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de tu fe y de tu conducta. En tercer lugar, tienes que consagrarte entonces, y esta es la máxima autoridad, entonces consagra tu vida a estudiarla. Y aprende a usar el método correcto, más seguro, para estudiarla y para interpretarla. ¿Me voy a entender? Entonces, voy a terminar contestando cuáles son entonces los principios esenciales de este método de interpretación bíblica. ¿Cuáles son los principales, o cuáles son las reglas principales, o los principios esenciales para interpretar la Biblia correctamente usando el método de interpretación literal, histórico, gramatical? ¿Están listos? Son los siguientes seis, seis reglas o principios para interpretar la Biblia correctamente. Número uno, la regla literal. La Biblia se interpreta de manera literal. Por eso el método se llama, ¿cómo? Literal. ¿Verdad? La Biblia se estudia de manera literal. Es decir, si cada pasaje que tú lees hace sentido de manera literal, entonces no tienes que buscar otro. Ese hace sentido. ¿Me voy a entender? Es muy sencillo empezar a entender la Biblia si tú entiendes la Biblia bajo este principio. Interpreta la Biblia cada pasaje de manera literal cada vez que sea posible, toda vez que haga sentido. ¿Me estoy dando a entender? Principio o regla número dos. La regla contextual, bicontextual. Presta atención al contexto. Presta atención al contexto. Interpreta cada libro, cada pasaje de la Biblia en su contexto. No lo aísles de lo que dice antes, no lo aísles de lo que dice después. Debes prestar atención al contexto textual y al contexto histórico. Son dos cosas diferentes. La regla contextual es prestar atención al contexto de las palabras y prestar atención al contexto de la cultura en donde se dieron esas palabras. ¿Me voy a entender? Explico. Cuando tú leas un pasaje de la Biblia, fíjate de lo que se está hablando anteriormente en los versículos anteriores al pasaje que tú estudias. Y luego fíjate lo que se dice en los versículos posteriores para estar seguro que no estás equivocándote al entender un mensaje. ¿Me doy a entender? Por eso la porción esencial en la que debemos estudiar la Biblia es en párrafos y no en versículos. ¿Me doy a entender? Porque en un párrafo es una idea central coherente. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces, revisa lo que dice antes, lo que dice después. Si aún así un pasaje parece no ser claro, revisa si otros pasajes del mismo libro hablan del mismo tema. Y ahí, entonces, el contexto remoto, un poco más distante, explicará el pasaje. Si el mismo libro no agrega, entonces puede irte a las referencias cruzadas. Otros versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que hablan de lo mismo. Es decir, el contexto bíblico responde, aclara un pasaje. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Pasajes paralelos. Y luego, toma en cuenta la historia, la cultura, la geografía bíblica donde se dio el pasaje. Hasta donde puedas, acompáñate a ver libros o recursos que contestan estas o que contienen esa información histórica, geográfica, cultural. ¿Me doy a entender? Así ya tú tienes recursos para interpretar la Biblia de manera literal, histórica, en su contexto. ¿Me entiendes? Literal incluye tanto interpretación literal como en el contexto histórico, geográfico, cultural. Regla número tres, la regla gramatical. Literal, histórico, gramatical. Presta atención a la gramática. Cuando tú estés leyendo un pasaje, observa bien las palabras. No puedo darte una clase de gramática en este momento. Pero tú puedes reforzar tu conocimiento de gramática y así mejorar tu interpretación bíblica. ¿Me estoy dando a entender? Un verbo no es lo mismo que un sustantivo. Un adjetivo no es lo mismo que un sustantivo. Y todo eso que a ustedes tanto les apasionó en la escuela. Bueno, pues ahora ya saben para qué sirve. ¿Ok? Y a mí tampoco, pero pues por amor a la Biblia he aprendido gramática. Y tú también lo harás. Cuarta regla. La regla de género literario. Regla de género. Diga género. No estoy hablando si es masculino o femenino. Con el género aquí quiero decir si es poesía, si es historia, si es una literatura profética, si es una literatura apocalíptica, si es una literatura de qué género literario es. Cada género literario tiene sus peculiaridades. Si tú te informas cuáles son los géneros literarios que hay en la Biblia y luego conoces la forma correcta de las peculiaridades de cada género, vas a poder interpretarlo mejor. Hay pasajes de la Biblia que son leyes. ¿Me doy a entender? Es literatura legislativa. Hay pasajes de la Biblia que son didácticos, como las epístolas. Hay pasajes que son apocalípticos, como el libro de Daniel, algunos pasajes de Ezequiel o de los evangelios o el libro de Apocalipsis. Tienes que saber. ¿Me doy a entender? Si te informas cuáles son los géneros y cómo se interpretan esos géneros, no vas a cometer errores. Quinta regla. Regla de no contradicción. Regla de no contradicción. Este método asume que si Dios es el que inspiró las escrituras, no se puede contradecir. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando un pasaje parece contradecir otra verdad bíblica, entonces el principio de no contradicción me dice que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los claros. ¿Me doy a entender? Les voy a dar un ejemplo. Hay muchísimos pasajes que dicen que la salvación no se pierde y luego sale un pasaje que parece decir que la salvación se pierde después de que se recibe. Entonces el error sería interpretar todos los pasajes que dicen que la salvación es segura a la luz de dos o tres que parecieran decir que la salvación se pierde. Ese es el error más obvio. El principio de no contradicción es que las verdades claras son las que sirven para interpretar los pasajes difíciles y no al revés. ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender? Principio de no contradicción. No se puede contradecir Dios. En un versículo dice que la salvación no se pierde. En otro dice que sí se pierde. Si no lo dice claramente, tiene que significar otra cosa. ¿Me doy a entender? Un ejemplo. Y el último, el principio de las figuras del lenguaje. Figuras del lenguaje. A veces nosotros usamos el sentido figurado al hablar y no significa que estamos alegorizando. Simplemente es parte de la comunicación humana las figuras del lenguaje. ¿Qué son las figuras del lenguaje? Es toda una lista que no les puedo enseñar en una sola reunión como esta. Pero hay figuras, por ejemplo, que se llaman una metáfora, un símil, una sinécto, una hipérbole, una paráfrasis. Hay tantas figuras de dicción o de lenguaje que aunque no sepas su nombre técnico, tú las usas. ¿Me doy a entender? Es como cuando tú le dices, qué bárbaro, eres un genio. Entonces ahí tú estás usando la ironía. Le estás diciendo, no genio, ¿qué le estás diciendo? A través de la ironía le estás diciendo lo contrario. ¿Me doy a entender? Nosotros usamos figuras del lenguaje y en la Biblia, por ser un libro escrito en idioma humano, hay figuras del lenguaje. Entonces cuando el lenguaje literal no hace sentido, tiene que ser lenguaje figurado. Y ahí simplemente hay que referirnos a una tabla de figuras del lenguaje y decir, ¿cuál figura se está usando aquí para que haga sentido? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, cuando dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y hay pasajes donde nos dicen que Dios es espíritu. Por lo tanto, no puede referirse a ojos literales. ¿Me doy a entender? Está hablando en sentido figurado. Está usando una figura del lenguaje que se llama antropomorfismo. Es decir, describir a Dios como si fuera un ser humano. ¿Me doy a entender? Pero pues tú debes de conocer las figuras del lenguaje. Entonces, ya he dicho, la regla literal, la regla contextual, la regla gramatical, la regla de género, la regla de no contradicción y la regla de figuras del lenguaje. No es tan fácil entonces, pastor. Hay que tener algo de conocimiento. Correcto. Ya empezaste a entender. No confundas, como decía el doctor Emilio Antonio Núñez, que ya está con el señor, un maestro y un teólogo muy destacado. Él dijo, no es lo mismo el libre examen que la libre interpretación. Este es el error más común. La gente cree que solo porque puede leer la Biblia la va a interpretar correctamente. No. Si usted ha jugado en Monopoly, sabe de lo que estoy hablando. Si usted ha intentado jugar ese juego de mesa que se llama Turista Mundial o Monopoly, se da cuenta que para que usted pueda encontrarle sentido al juego, tiene que conocer las reglas del juego. ¿Sí o no? No nomás dice, ah, tiro el dado, yo muevo el carrito para acá. Pues no es tan fácil, ¿verdad? Si todos los participantes no conocen las reglas, no hay juego. ¿Me doy a entender? O el fútbol, soccer. Si tú te quieres meter y echar el gol en cualquier portería, la que te quede más cercana, no va a funcionar. Los demás no van a querer jugar contigo. Debes conocer las reglas del juego para que haga sentido. Es cierto, toma algo de tiempo, conocer los principios de interpretación bíblica, conseguir los materiales, pero con la práctica tú puedes empezar.